Saludos, el día de hoy hablaremos del polémico concilio de Nicea, algunos de los puntos que se trataron en el mismo, así como posteriormente fueron realizando algunas supresiones a la Biblia. Si quieres conocer más del tema, comencemos. Déjate llevar por algo más interesante. En el año 325 d.C., el emperador Constantino se encarga de reunir a más de 300 obispos de los lugares más remotos del Imperio Romano para realizar el primer concilio ecuménico de Nicea. El propósito de Constantino era crear la unión entre la iglesia y el Estado. Durante el concilio, se convino a hacer supresiones y acciones a la doctrina. Fue entonces cuando se adjudicó a Jesucristo el carácter de Hijo de Dios, es decir, la esencia del Hijo, la cual había sido engendrada, no hecha como una sola sustancia, con la del Padre. Esto fue adoptado en el concilio de Nicea y habiendo proclamado a Jesús como único Hijo engendrado de Dios, Constantino encontró que el Jesús histórico presentaba contradicciones con el credo Niceano recién establecido. En el año 389, apenas 64 años después del primer concilio ecuménico, se dice que la iglesia le aplicó fuego al acervo de conocimientos depositado en la biblioteca de Alejandría. Se quemaron también los manuscritos que pudieron haber estado en contradicción con el credo Niceano de Constantino. Es posible en consecuencia que en algún punto de la evolución de la iglesia se haya borrado de la doctrina la historia de Jesús, su vida de los 12 años a los 30, todo por un exceso de celo. También hubo otras supresiones de la Biblia. Es sabido que los primeros cristianos solían creer en la reencarnación. También los judíos y los judíos ortodoxos continúan creyendo en ella. Orígenes, uno de los grandes teólogos, segundo apenas de San Agustín, dice que la doctrina de la reencarnación viene de los tiempos apostólicos y esta enseñanza fue borrada de la doctrina cristiana en el año 553 en el segundo concilio de Constantinopla. También no hace tanto, se descubrió que el papa Virgilio, que se encontraba en Constantinopla, combatió ese concilio y no quiso asistir. En ese concilio anatematizaron a orígenes por razones políticas y al mismo tiempo extrajeron sus enseñanzas, incluyendo las de la reencarnación, aunque todavía se pueden encontrar pequeñas insinuaciones encubiertas en la Biblia sobre la reencarnación. Se habla, por ejemplo, de que Elías vino antes que el Mesías y Jesús dijo que San Juan Bautista era Elías. Hay muchos otros pasajes que podrían indicar que esta doctrina era aceptada. Otro ejemplo es cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Sus discípulos respondieron, Jeremías o uno de los otros profetas. Jesús no los corrigió por decir que la gente aseguraba que era una reencarnación de uno de los antiguos profetas, como sin duda querían decir. Así que dan la impresión que hubo alteraciones de la Biblia por la misma razón sobre la religión institucional. Cuando se trata de institucionar la religión, se consigue que lo más conveniente es el apoyo al dogma de la iglesia. Esto es lo que realizaron con la Biblia, desechando otras tantas enseñanzas para realizar un nuevo libro apegado al favor de la nueva religión. Esto fue El Concilio de Nicea. Espero que el video te haya sido interesante. Si quieres aprender de más temas como este, no olvides suscribirte y compartir. Sígueme en Facebook, ahí subimos contenido diariamente. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.